María del Carmen Rivera Alonso y Marcelino Moreno Morales pretenden divulgar la riqueza histórica, cultural y vivencial del pequeño pueblo de Benquerencia y de sus gentes. Podrá descubrir qué rey visitó Benquerencia, cómo hubo benquerencianos que en el siglo XVI emigraron al nuevo mundo, cómo era la vida hace 300 años, que las ovejas eran de lana negra, cuál es el origen de la fiesta de San Blas. Ya a la venta en libreriacirculorrojo.com Gracias por ver el video.